De alguna manera tendré que olvidarte Por mucho que quiera no es fácil ya sabe Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde Y nada más, y nada más, apenas nada más Las noches se acercan y enredas el aire Mis labios se secan e intento besarte Que frías la acera de un beso de nadie Y nada más, y nada más, apenas nada más Las horas de piedra parecen cansarse Y el tiempo se peina con un gesto diamante De alguna manera tendré que olvidarte Y nada más, y nada más, apenas nada más ¡Gracias!